HeyShop es una empresa argentina que se dedica mayormente a la venta de iPhones usados premium. No es simplemente reventa porque tomamos equipos usados en parte de pago, los reparamos, le cambiamos la pantalla, le cambiamos la batería y damos garantía sobre esos equipos y ahí los volvemos a vender. Bueno, vi que en Europa y en Estados Unidos era un mercado tremendo la venta de iPhones usados y veía que en Argentina no había ninguna empresa seria que se dedique a esto. Y yo, ¿cómo puede ser que en mercados tan desarrollados como esos es un mercado que explota y acá en Argentina no hay nada parecido? Entonces ahí es cuando se me ocurrió y dije, bueno, vamos a intentar armarlo acá. La gente, antes de venir al local, cotiza el iPhone que quiere entregar en parte de pago por WhatsApp. Tenemos la oficina en Palermo, ahí los vendedores están cotizando continuamente, hacen un pequeño cuestionario, los clientes responden y envían fotos. En base a eso tienen una planilla y con eso cotizan a cuánto le vamos a tomar el equipo. Luego le damos un turno, se acercan a uno de nuestros dos locales, tenemos un local en Recoleta y el otro en Belgrano, en Capital, y ahí se acercan con el equipo. Hay técnicos especialistas que le hacen un chequeo de 30 puntos a cada teléfono y si está todo ok, se paga por transferencia, transferencia bancaria, si es solamente compra o si es en parte de pago, lo tomamos en parte de pago a ese valor para luego venderle otro. Antes tuve una empresa, otro emprendimiento por 12 años del mismo rubro, se llamaba Skin Factory y teníamos una empresa de accesorios para celulares. Teníamos franquicias en todo el país y 15 puntos de venta en shoppings. Y el equipo de Hayshop tenemos una persona administrativa en la oficina en Palermo, después tenemos 5 vendedores que están vendedores online y luego tenemos vendedores en los locales físicos y técnicos. Es un equipo de más o menos 15, 18 personas. Lo que más valoro es el trabajo en equipo. No me importa mucho la experiencia previa que tenga el vendedor, sino la calidad de persona que es y cómo lo veo el potencial que puede llegar a tener para conformar buena parte con el equipo, un buen feeling. Nosotros tenemos toda una metodología. Un vendedor, antes de que pueda llegar a estar respondiendo y vendiendo, como hay muchas cosas técnicas sobre los iPhones y sobre los productos y la forma de pago, que también después te puedo explicar, un vendedor tiene un mes completo de capacitación antes de poder estar respondiendo solo. Y bueno, con lo obsoleto que quedan todos los celulares y la tecnología en general, con el poco paso del tiempo, a un iPhone 11, que quizás ya se le degradó la batería, que ya no está rindiendo solamente por la batería, hay gente que lo deja en un cajón o lo tira o queda ahí tirado. En cambio acá lo traes, le cambiamos solamente la batería, le ponemos una batería premium que vale el triple que una genérica china y con eso el teléfono vuelve a revivir y tiene una vida útil nueva de 3-4 años en perfecto estado. Entonces eso te hace, imaginate el ahorro que tiene en comparación con comprar un teléfono nuevo. Nosotros, los equipos que tomamos en parte de pago, como te dije, los técnicos los revisan y tienen 30 puntos de chequeo. Con eso lo que hacemos es poder luego dar garantías sobre esos equipos. Entonces, si por ejemplo un equipo que se haya mojado la placa, que tenga problemas de placa, que es un problema profundo, no los tomamos directamente. Y los que sí tomamos son los que luego podemos dar esa garantía y damos 90 días de garantía. El modelo de negocio es algo innovador porque es un híbrido entre online con el e-commerce y offline. Toda la venta se genera online a través de publicidad online y de los vendedores dando turnos y respondiendo todo por WhatsApp. Pero al vender equipos tan caros de un importe tan alto y al ser usado en Argentina, la gente tiene muchas dudas, muchas inseguridades. Entonces, tenemos los dos locales en capital para que la gente se pueda acercar y probar los equipos, testearlos antes de pagar. Por eso yo lo llamo como... es un negocio híbrido. Bueno, me parece algo extraordinario lo que está pasando con inteligencia artificial. Puntualmente, en lo mío, a mí me gusta dar una atención ultra personalizada. Entonces, me parece algo genial para mega corporaciones que reciben millones de mensajes diarios, no sé, como puede ser una obra social o un banco. Pero a mí me gusta dar atención personalizada y me ofrecieron mil veces bots para contestar, para atender. Nosotros tenemos cientos de mensajes diarios. No miles, pero cientos. Y es mucho poder responder. Pero a mí me gusta que a cada cliente le responda a una persona con ultra atención y específico para lo que quiere. No me gusta que el que pregunte por un iPhone 13 le pasen todo un listado, toma, del 7 al 15 Pro Max, estos son los precios. No. Le pasamos la información específica de lo que quiere, de la manera que quiere pagar, lo ayudamos y lo asesoramos a esa persona. Y me parece que es el diferencial nuestro. La empresa arrancó vendiendo exclusivamente haciendo publicidad en Instagram. Nos hicimos muy fuertes con las alianzas con influencers. Desde el principio, después apareció TikTok y antes de que fuimos de los primeros en Argentina en utilizar la herramienta y fue un boom. Realmente con poco presupuesto. Teníamos videos de 2 millones de views, 50.000 likes, 100.000 likes, comentarios. Y nos hicimos muy fuertes y muy conocidos a través de TikTok. Y utilizamos, depende del contenido, seguimos utilizando mucho Instagram y un contenido más orgánico y quizás más ligado al humor ya y depende la alianza con quien la hacemos. Dejamos que los creadores de contenido metan la marca en el medio de su contenido para llegar al público masivamente. Una anécdota linda que tenemos es que unas mellizas, unas hermanas de 10, 11 años, hicieron toda una producción de un video tratando de convencer al padre para que las deje ir a Hey Shop y que les compre un iPhone el padre. contando todas las ventajas que había visto en nuestros videos de TikTok. Entonces fue una locura. El contacto, le quería regalar un teléfono a cada una por lo increíble que me pareció el video, cantando, actuando, era algo espectacular. Y justo nos hackearon el WhatsApp esa semana de la empresa y perdí el contacto. Me encantaría poder encontrarlas un día. ¡Gracias!